El tiempo que nos queda para los shows también es muy valioso. Busca aprovechar las actividades que te dejen algo bueno, como leer, dar, dibujar, pero sobre todo descubrir. Sí, porque afuera hay todo un mundo por descubrir. Como Mundo Caracol, que está a punto de comenzar. No te pierdas. ¡Comenzamos! ¿Qué hace un pez cuando está aburrido? Nada. Y a fin de cuentas, ¿qué es la luz? Si ubicamos un diccionario, encontraremos Luz, agente físico que ilumina los objetos y los hace visibles. Claridad que irradian los cuerpos en combustión, ignición o incandescencia. Todos sabemos qué es la luz, pero no es fácil decir lo que es. Cualquier definición que pretendiéramos hacer de la luz resultaría incompleta, porque seguramente existen otras radiaciones que se parecen a la luz, pero no solemos llamarlas así. Es usual que llamemos luz a algo que no lo es. Cuando decimos, se fue la luz, conectaron la luz o tengo que pagar la luz, estamos hablando, evidentemente, de otra cosa. Porque, por fortuna, la luz no se ha ido y no se irá en mucho, mucho tiempo. ¿Qué tal, amigos? Soy el cuentero Mario y el día de hoy vamos a hablar del pasatiempo favorito de los tres mosqueteros, la esgrima. La esgrima es un deporte de origen aristocrático y hasta cierto punto romántico. Es un deporte que desarrolla el ejercicio físico y es muy útil para el desarrollo intelectual. El niño o niña que decida aprender esgrima debe darse cuenta que emprende una actividad divertida, desenfadada, que ayuda a desarrollar el equilibrio, la concentración y su agilidad. La esgrima es un deporte de evasión que ayuda a desarrollar tus reflejos. Lo que vas a necesitar principalmente es un florete. ¡No, señor! Este es el verdadero florete. Es como una espada, pero más pequeña como tú, que eres pequeño. La esgrima se juega tocando con la punta al rival, pero solo de la cintura para arriba. ¡No, señor! Estas líneas son las que dividen la pista de esgrima y estas son las marcas que nos ayudan a distinguir la línea central, la línea de puesta en guardia, la línea de aviso y la línea final. A los participantes se les dice tiradores y el encuentro se decide a favor del tirador que consiga tocar un número determinado de veces al rival dentro de un límite de tiempo. Lo que no se vale, como en todos los deportes, es salirse de las reglas. Por ejemplo, aventar al rival o darle de sopapos. No traer el equipo adecuado o que la gente se meta con las decisiones del árbitro. No, ¿qué te pasa? ¡Es toque de él! ¡Es él! ¡Es ataque! ¡No! ¡Ella lo hizo! ¡Ella ganó! ¡Punto a favor! ¡No, es de él! ¡Punto a favor! ¡Es de él! ¡Punto a favor! ¡Es de él! Esto es la esgrima y este es el equipo de la Selección de Esgrima Jalisco que los invita a unirse al deporte, a participar, a divertirse y nosotros nos vemos en la próxima. ¿Sabes que no medimos lo mismo de día que de noche? Cuando estamos de pie, nuestros huesos se comprimen midiendo un centímetro menos que en la noche, cuando estamos acostados. Niños, ahorita vengo. Voy al mandado. Se me olvidaron las tortillas. Por favor, se me portan bien. No me vayan a hacer travesuras. ¿Ok? No me estardo. Ahorita regreso. Seguí, mamá. ¡N deck conozco! ¡N sizes de specification! Una tarde cualquiera, mientras tu mamá salió al súper a comprar algo de emergencia, te encuentras jugando luchitas en la sala con tu hermano. Sin querer, él hace un movimiento brusco y te da un rodillazo el cual va directamente a tu nariz. Después de llevarte la mano a la nariz, te das cuenta que esta ha comenzado a sangrar. ¿Y ahora qué hago? Antes que nada, guarda la calma. Siéntate en el lugar más cercano y oprime tu nariz sin hacer mucha fuerza. Déjalo así unos 5 minutos hasta que pare de sangrar. Pon una toallita húmeda y fría sobre tu cabeza e inclínala hacia atrás. Con esto, de seguro la libraste hasta que llegue tu mamá. ¡Qué bueno que sigues ahí! Lo que viene te va a interesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!